Es lastimoso pero es una realidad A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Neymar la va a recibir No pueden sacar la pelota, que alguien se anime Es para que juegue con Smoky Ahí están buscando el contraataque Coutinho está listo Vaya Chample que le metió la pelota ¡Qué bien!